Ya empezó la partida Mentira, soy hijo de put Te parto la cara, tío No me viste escondiendo, tío Es que me parece ni nada, tío Puedo seguir así si quieres todo el día, eh Ahora empezó Ah, estamos en Fiat, bruto de los Spine ¿Dónde se defiende Fenix? Seguro que es en A Porque estoy aquí Fenix está en cualquier lado Hijo de puta, no era esa la que tenía El track en B Tampoco era esa, ya voy a preparar Tengo un track Seguro que tenías miedo Bueno, veo una poronga, papu Tienes uno al fondo, a la derecha A nuestra derecha Ahí, 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 a esa derecha Sí, a ver, le di un par de balas, pero... Quedan 30 segundos Seguirá ahí Queda un enemigo Sí, ahí sí El último podría estar en base o podría estar en A Ah, no, está en medio El último está en medio Bueno, dale No Quedan 10 segundos Te confunde, te confunde la mente ¡Ja, ja, ja! ¡Sobreviví! ¡Ja, ja, ja! No quería plantar de perros Recordad ¿Qué pasa, perro? ¡Complejo, eh! ¡Wof, wof! ¡Wof, wof! ¡Wof, wof! ¡Wof, wof! ¡Vamos! Puedes seguir siendo el día si quieres Enemigo a la vista en A Enemigo a la vista en A Enemigo a la vista en A Se acabó la tontería Vosotros, que son dos para allá Están todos al fondo Alguien me puede cuidar Vienen dos, tres a... ¡Ay, no! Me quedé sin balas Quedan 30 segundos Están plantando Recargando Spike colocada De gente que le da un puto tiro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quería pillarle con cuchillo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco! Los franco, chaval Última ronda Antes del campo Bien, tengo ultimate Muéstrame el camino Y no sos el único Yo también tengo ulti Y es que me pide los foros Que este camino Es que dije que iba Pero, recordad Expulsadlos No, no quiero Expulsadlos ¡Vamos, Artuto! ¿Por qué no está cubriendo B? Vale, mate uno que estaba aquí ¿Qué están? Me maté uno y me pilló otro por el otro lado Están a... 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 Queda un enemigo Equipo aniquilado ¡Pierdo ulti! Qué radia más grande, chaval Buah, hizo un headshot increíble Estoy contentísimo Estoy que robando Estoy que robando Oh no, escopetas A ver si estáis a la altura Eh, si es escopetas Vamos todos a bed, chavales Yo lo veo Yo no Pero bueno, sí Aún por encima Es la de dos tiros ¿Sabes? Para que me pongan a mi cachondo Debería a un gran forza Acabando de encargando Decargando Puse el muro para pasar yo, pero viniese tú que dije nada, hijo de puta Me pone un puto muro ahí en medio que no Quedan 30 segundos Puse opciones de envidia en toda la pantalla y me quedé quieto Qué rico, eh Ay, sí, no me dio nada de envidia ahora mismo, esa placa sola Qué rico, mi amigo No sé qué coño he pulsado, tío, pero me sacó No sé qué coño he pulsado, tío Qué joder Lo siento, me apetece a divertirme un poco Hay uno en la subidita Sage revive No lo hice, se lo sé Paranoia Arturo, mira ahí la entrada Tú quédate ahí, quédate ahí No, no, no Tú quédate ahí, no, no te tomas tanto, loco Deja que vengan Sigo esperando Sigo esperando Han descubierto mi cable trampa Acaba con él No, 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 no No quiere parar Eh, te viene uno por ahí Atienda esa puerta A esa zona Atienda ahí, atienda ahí Atienda, atienda, atienda Haz casa, haz casa Si no, tiene una E, tío Que la E te da visión, loco No tengo E Sí, sí que la tienes, tírala 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 Bueno, pues lo cambié esto de configuración Es la puta, eh Basta ya tú, no te vas a morir, pendejo Jaja, pendejo Me morrí Que banda, total No lo conseguiste, pendejo Jaja, pendejo Punto decisivo Acabemos con esto Ah, pero esa no me subió la muerte esa, ¿no? No, no, no te subió, no te pillo el dedo Me casi siento ese raro Me pillas y me notas Outer room Acaba con X Qué típico Hay otro día Recargando Qué bueno eres, Arturo Me cago en mi puta madre Aguantad Bloqueando visión Tiene el juego, Arturo Tiene el juego Tiene el juego Tiene el juego Recargando ¡Ojo que vas! Ay, no Me la lío, güey ¡Dum! Qué mal Qué mal, Arturo Qué mal Qué mal He diciendo el enderecho a race por vuestra espalda, eh Eso no queda un jugador Qué mal, qué mal Tiene uno a la derecha, JET Me ha equivocado ¡Una derecha, JET! Tiene una Sí, exactamente ¿Dónde estás? La tipa esta ¿Por qué no lanzó la ulti? ¿Qué tal un enemigo? Ah, ¿por qué no le falta? Va sobrada Quedan 30 segundos Ah, vale Esto es malo Ah, en serio ¿Dónde estás? A ver Túnel Le escucho los pasos Activó la habilidad Le lanzó la ulti Claramente Muerto súbita Le sudo la pinga Vamos todos full B Pinga 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 Ella quiere pinga 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 Yo me voy a medio Joder, me has copiado Berkario, tío No Tú no has... Yo mamá Yo mamá Yo mamá Yo useless 74 Reina Ah, qué malo soy Acaba con ellos No pasa nada Esta es la carrera Arturo Ahora No pillas el ARS Arturo Sácate el clip Sácate el clip Sácate el clip Sácate el clip No se sacó el clip Sácate la ardura Sácate el clip Cuando te aparece esa mierda en bandida Tienes que pulsar una tecla Para quitarte la flechita Que te lanza Quedan 30 segundos Alte primer Se me había olvidado No, se llama Q A ver, Saul Te voy a subir un poquito Que no te escucharán ¿Hablo ahora? Súbeme al 200 Súbeme la radio Ay, la madre que le parió otra ¿Cuál te pilló la mierda ese 7 ulti? Quedan 10 segundos No era para curarse Pero ¿por qué lo rompe? Y perdí No pasa nada, chicos No pasa nada, chicos 2500 de ping ¿Quién? 2500 de ping No sé, dijo uno de los otros Puede decir lo que quiera la gente Un mismo como una hueva 2500 de hueva Los huevos y los ping son diferentes, ¿no? Según la etapa de evolución No me lo rompe No lo rompe Mi жизнь No lo rompe No lo rompe ¿Cuál es el